Buenas tardes a todos los medios de comunicación, al público que nos sigue a través de las redes sociales, especialmente a las mujeres de mi bello municipio de Lázaro Cárdenas, a mis compañeras de la Universidad Politécnica de Quintana Roo, mesa directiva y compañeras parlamentarias. Mi nombre es Ana Cristina Ixaque y hoy estoy aquí para ser portavoz de todas las mujeres de mi municipio de Lázaro Cárdenas con un tema tan importante con el que considero que hay mucho por hacer, especialmente en todas esas comunidades rurales como de la que orgullosamente yo vengo. Mi tema es Violencia contra las Mujeres, propuesta para la atención, prevención y erradicación en comunidades rurales e indígenas. Es por ello que promuevo la iniciativa de decreto por el que se reforma la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Quintana Roo, en su capítulo 2, artículo 34, fracción 9, para que los organismos instituidos en el ámbito municipal para la atención y protección de los derechos de la mujer. En diciembre de 2021, Quintana Roo se ubica en el primer lugar a nivel nacional, con una tasa de violencia de 2.697 mujeres agredidas por cada 100.000, de acuerdo al Banco Estatal de Datos e Información sobre casos de violencia contra las mujeres. Estos son registros de mujeres que solicitan apoyo a las dependencias públicas o privadas, pero que hay de esas mujeres que vivimos en comunidades. El día de hoy me encuentro siendo portavoz de todas las niñas, mujeres de la tercera edad y jóvenes que vivimos en comunidades rurales, en donde aún no sabemos, privilegiados por no tener acceso a programas de atención, prevención y erradicación de la violencia, en donde días pasados se suscitó un caso más, en el que una mujer de la tercera edad fue brutalmente golpeada por un joven de la misma comunidad. En este caso, si no fuera porque su familia levantó la voz e hizo lo pertinente, por cierto, con muchas dificultades, hubiera sido uno más de los tantos casos callados, porque debo decir que en mi comunidad y seguramente en muchas otras, viven niñas y mujeres que han sufrido violencia física y sexual, y que no solo deben quedarse calladas porque no hay manera de que puedan hacer algo, sino que también deben continuar conviviendo con sus agresores en estas comunidades, en donde todos se enteran de la situación, pero nadie, absolutamente nadie, hace nada. Yo como joven universitaria, que hoy tengo la posibilidad de estudiar una licenciatura, oportunidad que otras mujeres aún no pueden, mejor dicho, que aún no se les permite, ya que desde la visión del machismo, la equidad de género no es un concepto que se conozca, y mucho menos que se practique. Estudiar también me ha dado la posibilidad de salir de mi comunidad, de aprender y de conocer que existen diversas estrategias y programas para evitar la violencia contra las mujeres. Por ello deseo y pido que mi comunidad también se aplique. Considero que es muy importante que existan grupos especializados en el tema, como psicólogos y trabajadores sociales, que periódicamente impartan pláticas y talleres a las mujeres, de todas las edades, para generar conciencia en la eliminación de la violencia, que el objetivo sea una cultura libre de violencia. Asimismo, es prioritariamente importante que para la atención y erradicación de la violencia se cuente en la comunidad con elementos de seguridad pública, que pertenecen al Grupo Especializado de Atención a la Violencia Familiar y de Género G.A.B. para poder brindar la atención de oportunidad y pertinente en el momento en que esto ocurra, ya que en su mayoría de los casos no se denuncia, porque se tiene que viajar hasta la cabecera municipal. En busca de un apoyo, consideremos que la mayoría de las mujeres no pueden ni siquiera viajar, debido a que no cuenta con el sustento económico para hacerlo. A propósito de la violencia económica, si en realidad deseamos erradicar la violencia, hagámoslo con acciones concretas, eliminemos distancia, brindemos acceso, llevemos esas redes de apoyo a cada una de las mujeres de nuestro municipio de Lázaro Cárdenas, porque nos merecemos un mundo, un Estado, un municipio y una vida libre de violencia. Es real, los programas sí existen, pero hasta hoy no tenemos el privilegio de ser beneficiados con ello. Tengo fe que estar aquí no será en vano, confío en que mi voz será escuchada y mejor aún, será validada con acciones que nos beneficien a todas. Gracias.